muy mexicana. Vamos, vamos, ¿qué le parece, querido amigo, querido público consentidor a lo siguiente? Le pido, por favor, que nos grabe para revisar qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación corporativos hoy en sus primeras planas. Y vaya que andan tendenciosos. Miren, vamos a hablarle a usted y me imagino que tiene por ahí, don David, fotos muy, pues muy revisadas de lo que ocurrió en Taxco Guerrero. Le quiero hacer la advertencia una vez más aquí en Sin Censura que nosotros sí tenemos integridad y tenemos un código de ética periodística, por lo cual de ninguna forma le vamos a presentar contenido violento y mucho menos contenido sexual. Aquí desafortunadamente se conjuntan en este tema, en esta circunstancia, las dos vertientes. Le voy a platicar más o menos qué fue lo que pasó para que podamos abordar la forma en la que están los medios de comunicación corporativos y chayoteriles pues intentando aprovecharse de esta tragedia que ocurrió ahí en Taxco. Resulta que una niñita de nombre Camila, de ocho años, fue invitada por sus vecinos, su vecinita, a jugar en una alberquita inflable, ahí en Taxco Guerrero. La niñita fue captada en imágenes de video de seguridad. Es muy triste, ya muchos lloramos al ver estas imágenes. Es captada llegando a la, pues vamos a la casa de la vecina, saltando como son los niños, ¿no? Muy emocionada de que va a ir ahí a la alberquita. Y de pronto, bueno, pues sus papás no supieron más de ella, marcaron a la casa de la vecina para preguntar qué había pasado, dónde estaba su niña y etcétera. Y ella dijo que nunca había llegado a la casa. Pero sí, ahí están los videos de que efectivamente llegó a la casa. Momentos después recibieron la llamada de, pues, alguien que les exigía 250 mil pesos debido a que se trataba de un supuesto secuestro exprés. Y bueno, pues llamaron a la policía. Otras tomas de cámaras de seguridad muestran cómo es que la vecina, junto con un tipo, salen sacando supuestamente ropa sucia y una bolsa negra, la meten en una especie de taxi y se van. Según declara la policía y las autoridades se habrá tratado del cuerpo de la niñita a la cual de Camila encontraron muerta en una carretera ahí cercana a Taxco en las horas subsecuentes. Se obviamente, pues, se solicitó el apoyo de las autoridades, del Poder Judicial. Un juez tardó muchísimo en hacer sus determinaciones, sus órdenes de aprehensión. Los vecinos, muy enojados, los papás obviamente, en medio del llanto y de la desesperación. Y no voy a justificar lo que pasó definitiva. Quiero que sepa usted ni aquí en Sin Censura justificamos ningún tipo de violencia. Pero los vecinos y los papás, pues, fueron por la señora esta, que es señalada como la presunta responsable, y el otro presunto responsable, junto con un joven, lo sacaron de su casa y los linchan. Las imágenes son terribles, desnudaron a la señora, la presunta responsable, la golpearon entre varios pobladores de ahí de Taxco, entre varios vecinos. Se la arrebataron de las manos a miembros de la policía municipal en dos ocasiones. Y finalmente, bueno, pues, pudieron llevarla al Ministerio Público, donde murió. Ahí murió la presunta responsable por la terrible golpiza de la que fue objeto. Los otros dos sujetos, efectivamente, también, pues, ellos están vivos, pero están detenidos. Efectivamente, fueron, pues, golpes tanto de hombres como de mujeres. Hombres y mujeres se sumaron a este linchamiento. Y aquí lo que más duele también, no lo que más duele, lo que más duele es ver a la... Ese es el caso, es, pues, obviamente, sufrir lo que sufren los papás. Pensar en los momentos terribles por los que está pasando esa familia, esa comunidad. Pensar en lo horrible que, pues, resultó su enojo en esta respuesta que tuvieron ellos ante una circunstancia espantosa como comunidad, un linchamiento que también es horrendo. Pero tenemos que destacar el asqueroso papel de los chayoteros, de los medios de comunicación corporativos y de la derecha mexicana al tratar de aprovecharse de esta nueva tragedia para México con tal de sacar raja política. Puesto que, mire, personas como Margarita Zavala, como Ricardo Solinas Pliego, específicamente, medios como Reforma, El Universal, Milenio, se están aprovechando de esta tragedia para sacar raja política, para culpárselo una vez más a López Obrador. Y, mire, yo no voy a defender a López Obrador, no se trata de esto, ¿eh? Ni tampoco a Evelyn Salgado, la gobernadora. Si hay algún tipo de problema de seguridad en México, efectivamente, son los responsables de la seguridad nuestras autoridades. Pero este caso, este secuestro que se da, vamos, en este tipo de circunstancias, como se lo estoy explicando, esta respuesta de la gente, pues, y aparte de todo, la impaciencia del pueblo al tomar en sus manos la justicia, se debe a la falta de actuación de ese poder judicial. Y eso, verdaderamente, es innegable. Al no actuar con celeridad de ese juez para determinar órdenes de aprehensión hacia los presuntos responsables, para que, de alguna u otra forma, pues, se enfrentaran las consecuencias, así fue como reaccionó la gente. Y eso no lo pueden negar ellos. Pero todos ellos están intentando sacar raja política. Mira nada más lo que hace Reforma. Una vez más, este, esta porquería que se detenta como diario empapa sus páginas, específicamente su primera plana de sangre. Le ponen ahí imágenes que le tapamos nosotros, obviamente, por nuestro código de ética, por nuestra integridad periodística, le ponen imágenes del linchamiento horrible. De verdad, esto es, insisto yo, usted, inaudito. Inaudito. Todo, pues, apostando, obviamente, al golpeteo. Traigo de Römer, que mire, te lo vamos a platicar, porque Ricardo Salinas Pliego, el magnate Ibarbaján, está intentando aprovecharse también de este linchamiento para sacar raja política. De la forma más terrible, igualmente. Dice que, bueno, pues, esto es culpa de los gobernícolas, etcétera. Mire, de verdad, analice usted, no permita que yo influencie su pensamiento. Analice usted, reflexione. ¿Qué tiene que ver el gobierno en que unos desalmados hijos de la chingada se aprovecharon de que una niñita fue a jugar con su hija para, pues, secuestrarla? Y de alguna otra forma, este secuestro salió mal, al grado de que la niña, pues, murió supuestamente asfixiada. ¿Qué tiene que ver en esto el gobierno, no? De verdad, de verdad, ¿qué tiene que ver esto con una situación política? Lo que ya se convierte en político y verdaderamente destacable, pues, es que la gente reaccionara ante la falta de reacción del poder judicial. Eso es lo que se tendría que rescatar, destacar, ¿no? Pero mire, ayer, ahorita lo vamos a platicar, o seguir platicando de esto, ayer Vicente Serrano, mientras se da a conocer que el estado genocida de Israel está dando ya luz verde para la extradición del violador Andrés Römer, gran amigo de Ricardo Salinas Pliego. Salinas Pliego hace que sus achichincles publiquen una especie de sketch, que para ellos es muy cómico, pero que es absolutamente misógino, abusivo, en contra de Citlaly Hernández. No, no, pero una forma espantosa en la que la ponen a ella, horrible de verdad, y que ellos tratan de salirse por la tangente diciendo que muchas veces se burlan desde las otras facciones de Xochitl Galvez por su peso o porque se haya disfrazado de Botarga. No, no tienen ningún tipo de justificación. Ayer Vicente Serrano, en sus redes sociales, hacía un llamado a que le retiren la concesión a TV Azteca de inmediato. Eso es una que no va a pasar. La verdad es que ahí sí es una crítica con mucho respeto, pero es una crítica a nuestro actual gobierno. No actúan, pero para nada en cuanto a las chingaderas en las que incurre Ricardo Salinas Pliego. Es un sujeto que se ha mantenido en la impunidad durante tanto tiempo y que pues así lo mantienen precisamente desde el gobierno. No, no hay nada en contra de él. No, no se le toca, pero ni con el pétalo de una rosa, aunque deba más de 60 mil millones de pesos en impuestos, aunque se la pase mancillando a la gente, discriminando, siendo racista, clasista, misógino. O sea, la exigencia de Vicente Serrano pues es una voz en la oscuridad. Y esta fue la reacción de Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego todavía salió ahí a, pues, de la forma más bruta, a llamarle oficialista a Vicente Serrano y que le da asco y no sé qué, ¿no? Que en lugar de estar linchando a la gente, dice sí, pues, están linchando a ojetes que mataron a una niña, que yo insisto, no lo justifico para nada ni lo justificaremos aquí en Sin Censura, pero así como no comulgamos con las ideas de esta gente, sí las comprendemos, sí comprendemos a esa gente. Pero bueno, mire cómo lo lleva Reforma, lleva Reforma a lo de Remers, ¿no? Para que vean, ¿no? Lo inconsistente de todos ellos, lo contradictorio de Reforma, de Salinas Pliego, de todos estos personajesos, ¿no? Excelsior, pues lleva ahí algunas notas de política y esto del linchamiento lo llevan también ahí en la primera plana. Milenio le tapamos la foto porque es el momento en el que están linchando al joven. Yo no sé bien y no nos han dado a conocer bien en qué tuvo participación este joven, ¿no? También eso se tiene que cuestionar una y otra vez. Se tiene que cuestionar si se linchan los inocentes, por eso es que los linchamientos nunca son buenos, ¿no? Pero ahí en primera plana traen el linchamiento de uno de los supuestos, de los presuntos responsables, de la forma más terrible. La jornada trae una, pues vamos, una denuncia al estado genocida de Israel, ¿no? Como es que hay dos soldados ahí del ejército de Israel que se metieron en la casa y se pusieron la ropa interior de una señora y también se lo atrapamos nosotros, obviamente, ¿no? Hablan de estas empresas españolas detrás de la guerra sucia anti-AMLO que no es noticia de, lo digo también con mucho respeto, no es noticia de primera plana, es una buena investigación si usted quiere, pero no es noticia de las empresas españolas, no es noticia de primera plana. Crónica se pasa, pero mire, absolutamente de lanza, de la forma más terrible, no se lo vamos a mostrar, pero traen ahí como es que bajaron a la fuerza, se está yendo la voz, no me lo tomé mal, ya ve que estamos con estos catarros de la temporada y le ofrezco disculpas, pero se me está yendo la voz, pero con el chisguete de voz que nos queda, con mucho gusto seguiremos aquí haciéndole este tipo de planteamientos. En la foto de Crónica traen como un hombre está jalando del pelo, del cabello, a la presunta responsable y como la está bajando de la camioneta de la policía municipal en medio de los golpes y alrededor de pues todos los periodistas que estaban grabando esta circunstancia tan horrible. Y bueno, pues en esas andan estos medios de comunicación corporativos y asquerosos. En estas andan así, así de sencillo. Es verdaderamente asqueroso que esos conservadores que quieren asirse del poder, que están muy pendientes de cualquier cosa que pueda pasar en estas elecciones, que le apuestan a lo peor de lo peor, a la guerra sucia, pero sucia en serio, además de todos aprovechen de esta tragedia, de las lágrimas que derrama esta familia, que lo hagan medios como TV Azteca. El mismo Ricardo Zanaz Pliego en sus redes sociales publicó una especie de pseudo reportaje hecho por Irving Pineda en el que muestran la procesión fúnebre, imagínese usted, de la familia, cómo están llorando mientras llevan ahí el cadáver de la nena, muestran todas las imágenes. Y ellos son los periodistas, y nosotros somos los charlatanes e improvisados, oficialistas que damos asco. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Decide usted, no permita que yo influencie su comentario, su idea, su reflexión. Decide usted, decide usted quién está bien aquí, quién está mal, qué es lo que se debe de hacer. Si me lo pregunta, en mi opinión, y bueno, puesto que aquí está el micrófono, que usted nos presta, en mi opinión, esto simple y sencillamente exhibe la absoluta necesidad de una reforma judicial. La absoluta necesidad de que los responsables verdaderamente encuentren a la justicia y no la justicia en manos de la gente, la justicia violenta, el castigo inhumano e inusual, señoras y señores, la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde dentro de lo que es jurídico. O sea, por supuesto que duele lo que hicieron estos hijos de la chingada, pero ellos debieron enfrentar la prisión, no la tortura, no esa muerte tan horrible. y le digo, entiendo, no comulgo con sus ideas, pero entiendo a los papás y entiendo a los familiares y entiendo al pueblo de Taxco, entiendo a los buenos vecinos de Taxco, por supuesto que los entiendo, pero nosotros como humanidad no podemos reaccionar así, tenemos que hacer las cosas dentro de lo que es pues nuestra civilidad y en otro tipo de circunstancias, bueno, pues estos sujetos simple y sencillamente se hubieran enfrentado a la privación de su libertad de por vida en lugar de en el caso de esa señora, esa mujer, la muerte más horrenda que alguien pueda tener. Por cierto que el New York Times también se aprovecha de los niños, ya esto como bonos, como suplemento, hoy en el New York Times traen ahí una foto de cómo es que pues están llegando niños a la frontera también, por eso que de acuerdo a las cifras oficiales disminuyó una vez más el flujo migratorio, se plantea que es por lo que está haciendo el gobierno de México con el programa para que ya no lleguen tantos inmigrantes venezolanos aquí a los Estados Unidos, pero ahí está, ¿no? La nota, la foto de hoy del New York Times es sobre los niños que llegan sin acompañamiento, efectivamente tenemos una nenita ahí siendo detenida por la migra que miren, no se ve de más de tres años, ¿eh? Chiquita, chiquita. Bueno, pues la humanidad con este tipo de circunstancias horribles. Me dice Cande que Ciro o Gómez Levas se lució entre comillas al mostrar todas las imágenes. Pece que se había ido de vacaciones, ya ve que dejan ahí a sus achichincles y etcétera. No solamente Ciro, le digo, es TV Azteca, TV Azteca metieron todas las imágenes, no sé si Televisa, tú que estuviste pendiente de los medios, Cande, que todos los medios estuvieron así, ¿no? Metiendo todas las imágenes horrendas, me dice que no estaba Ciro, que estaba la chichinca, sí, pues sí, todos metieron estas imágenes espantosas. Aquí no las va a ver, aquí va a haber obviamente imágenes muy revisadas, pero para nada de la violencia absurda y terrible. le pido al equipo que nos...